Lo he inventado Ah, vale Vale, vale Que no es ningún comando como tal Ha roto el bote No, no lo sé Pon XT solo Ah, claro Porque con la tipografía No cuenta No lo detecta Porque para el bot La caligrafía Es como si no estuvieses poniendo Nada Topografía Tengo que poner uno con subnormal Tío Pero es que no se me ocurre ninguno Si se te ocurre algo Dímelo No, no lo sé Tenthásica A ver, pero ahora tenemos subnormal, porque estás muy por debajo de lo normal. Una frase normalita. ¡Hola! Me siento perseguido. Así que me voy a bajar y voy a seguir corriendo. Porque los NPCs son gilipollas y se bajan conmigo. Se me acaba de ocurrir una puta madre, espérate. Espérate, espérate. ¡Ah! 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 Gracias. Un traster. Pues pon su normal. A ver si se ha guardado ahí. ¿Es la hostia o no es la hostia? ¿Y qué es lo bueno del canal de LoboPot? Que tiene un bot. ¿Cómo que tiene un bot? Pues mira, en el Discord Tiene un bot Que pone memes Solo Por toda la puta cara ¿Sabe? No le dices nada y de repente te pasa Memes automáticos Y un bot Que te da galletas Los bots están de coña Los bots dominarán mi canal Hay gente que utiliza los bots para patrocinar sus cuentas de Instagram Para Para patrocinar su Twitter Para patrocinar no sé qué Para decir no sé cuánto Yo no Yo lo utilizo para dar galletas Y burlarme de la gente O sea No, no tengo puesto eso Pero lo voy a poner Pero lo voy a poner Lo he hecho Espera Todo lo he hecho Todo lo he hecho excel Y Lo he hecho vamos a er A ver. Sería. Sería así. Ok. Algo de grifo. No te voy a engañar. Soy muy tiquismiquis con eso. Muchísimo. Porque yo distingo demasiado bien eso. Y me da mucho asco. Rollo que puede estar buena. Y yo aún así le doy ascos. No. Es de grifo. Y da igual donde vaya. Y en Madrid. A ver. Hay un problema en Madrid. Y es que dependiendo mucho de qué... De en qué zona vivas. Depende en qué zona vivas, tío. Se nota muchísimo. Cabrón. Son land de cabras a tope. Ojos de puta Que os follen Que os follen very much Bro Es un puto quad Tendrías que haberlo pasado Puta madre ¿Son emoticones? Eh bro No funciona No funciona Yo tenía puesto que funcionase No, no Eh Espérate ¿Funciona así? Espérate Espérate Que lógicamente No Vamos coño Ahora Espérate 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 Gracias. Esa puta mierda. Antes funcionaba, tío. Antes funcionaba, tío. No soy mi dinero para nada. Me siento estafado. Recuerda beber agua y la postura. La postura la tengo en puta madre. Beber agua. Siempre hidratado. Nunca inhidratado. Inhidratado, ¿sabes? No podría haberle dado peor patada al puto diccionario. Siempre mojado. Nunca sin mojar. Ahí estamos. ¿Te imaginas? Bueno, espérate. Estamos en Far Cry. No cuela, ¿no? Sí, ¿ves? ¡Ah! ¡Vamos! No, tío. Me ha colado. ¿Y aquí? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Este más y amplio. No pasa nada. Bueno, hasta esta tarde. Ok. Esta tarde a lo mejor estoy haciendo lo que te he dicho antes. ¿Qué hora ves? Coño, si solo una y media, tío. Pues entonces yo también casi que voy a cortar antes de llegar a la misión, ¿sabes? A la puerta de la misión. Venga, chao. ¡Venga, chao! Literalmente. A la puerta. Vale. Pues chao, chao. Esta tarde intentaré hacer lo otro. Para ir cambiando un poco y variando. Venga, adiós. 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 Gracias.